Raquel, qué bien te ves hoy. Muchas gracias, Alberto. Pues muy bien, te felicito por hecho. Y ahora te pones a hacer caras, güey. Sí, poquito. Hola. Hola, muy buenas noches, gracias a todas las personas que ya nos están acompañando. Chicheñol. Este es, bueno, nuestro programa semanal aquí del canal de Raquel. Y Alberto. Ay, gracias por mencionarme. Este, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, son las nueve y media pasadas de la noche, hora local. Pero muy poquito pasadas. Y, pues, bueno, aquí con todo gusto de saludarles una vez más. Parece, parece, existe la posibilidad de que ya esté cesando un poquito todo este descontrol en el que estuvimos los últimos meses. Sí, sí. Ay, yo espero, ¿tú no crees que sí? Ay, espero que sí. Por lo menos este fin de semana sí dormimos. Este, descansamos y todo, ¿pueden creerlo? Estuvo bien, bien padre, les se los recomiendo. Sí, hay que hacerlo de vez en cuando. Descansar de vez en cuando está buenísimo. Entonces, bueno, este, gracias por acompañarnos el día de hoy. Eso, eso, eso. Y, pues, vamos a platicar del tema que tenemos para hoy, que por lo visto le ha interesado una buena cantidad de personas. Sí, mira qué interesante. Ay, perdón. Más espectadores en espera de lo habitual. Ay, qué lindos ustedes. Muchas gracias por estar aquí y acompañándonos. Este, pues, te toca ver los saludos que tenemos en nuestro chat, porque además hay un montón de personas ahora. Qué bueno. Llegaron antes que nosotros. De hecho, este, un agradecimiento especial a Salamandra, que llegó antes, horas antes de que empezara la transmisión, a dejar un mensaje. Gracias, mil. Gracias por vernos. Sí, chingados. Dice Lane. Ah, caray, esto sí me interesa. No, y las otras cosas no. Ay, no seas dramaz. Salamandra. Ay, tú sí puedes ser dramaz. No, a ver, bueno, sé dramaz, sé dramaz. No, ya no quiero. Ah, qué dramaz. Salamandra nos dice las ansias ya corroen. También creo identificarlos en la portada de Leemas. Sí, sí, estamos por ahí en la portada de Leemas. Bueno, en la. Bueno. En la versión ampliada de la portada. Es que a las personas que no sepan de qué estamos hablando. La revista Leemas de las librerías Gandhi cumple cincuenta años. No, la Gandhi. Digo, la Gandhi, perdón. Cincuenta años. Y la revista de la librería, que es Leemas, sacó un número conmemorativo donde hay un dibujo en la portada donde aparecen muchas personas que han estado vinculadas de alguna forma con la librería. Y por ahí nos colamos. En la versión ampliada del dibujo que está dentro de la revista aparecemos nosotros. Sí. Pero ahí estamos. Sí, chingado. Con. Pues Fernando del Paso y Monsiváis y. Sí, sí, sí. Y además en las páginas de adentro también estamos. Está un testimonial de nuestra muy particular relación con las librerías Gandhi. Sí, es más, deberíamos ponerlo en el Telegram. Ya lo puse en el Telegram. Ah, ya lo pusimos en el Telegram. Sí, pues por eso lo mencionas a la mano. Ah, pues entonces vean las páginas de adentro porque por ahí nos van a encontrar muy guapo. Y si no las han visto, este, pues inscríbanse a nuestro Telegram. Eso. Que pueden ver el enlace aquí en la descripción del video para que reciban estos y otros materiales muy simpáticos que por ahí les llegan. Chicheñol. Incluso a lo mejor les pongo un adelantito chiquito ahí del cómic de. Ah. Chiquito. Bueno, ahorita platicamos. Ahorita platicamos de eso. Pero. Vas. Gabriel nos dice que hola. Alberto nos saluda desde Villahermosa. ¿Qué tal? Mucho gusto que nos ves desde Villahermosa. Gracias a mí. Arely nos saluda. Gabriela también. Sixto dice que muy buenas noches. Osiris nos saluda también. Tienen lo mismo que Juan Carlos, Karen, este, se movió un poco de más el chat, pero ahorita me lo está acomodando ahí. Eso, muchas gracias. Alberto. Julieta dice, al fin me toca una transmisión en vivo. Buenas noches a todos. Buenas. Buenas noches. Bienvenida. Ya sabes que la primera vez que te toca una transmisión en vivo te toca invitar los chilaquiles. Estamos muy contentos por ello. Este, Maritere nos saluda también. Juan Carlos, que nos dice buenas noches, queridos tíos. Buenas noches, sobrino. Muchacho. Fox, hice que dice que ojalá todos hayan tenido. Hice que dice. Hice que dice. Que ojalá hayan tenido un buen día. Su, que nos escribe desde Chile. Hola, hola. Mario, Calderón. Gabriel. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Carmen Tobal, que también viene muy seguido. Hola, Carmen. Eric, que dice también buenas noches, tíos. Buenas noches, sobrinito. Llegaste más temprano, muy bien. Ay, Mayna Mikaku. Nos dice, hola, chicos, que gusto verlos, veamos cuánto tiempo mi bebé me permite estar aquí. Ay, pues, lo que te deja estar también. Y muchas gracias por eso. Sí, sí, sí. Observando el infinito nos dice que buenas noches. Roberto, tu primo. Hola, Roberto. Nos dice que suena muy bien el tema y abrazo a los dos, abrazo de vuelta. Getsemani dice que saludos profes, ya lista con libreta y todo. Ay, qué detalle. Qué bonito. Sí. Dice Elaine que sí le interesa, pero no podrá verlo completo. Lo que puedas ver, no te preocupes, nos mandas y luego tienes chance, pues le echas un ojo en la grabación y también está padrísimo y nosotros les agradecemos mucho porque sabemos que la vida es bien frenética, que hay un montón de cosas que hacer, así que el ratito que puedan estar aquí con nosotros, nosotros lo apreciamos muchísimo y lo agradecemos. Nada más antes de irse, dejen su like, porque eso pues también es bueno. ¿Para qué sirven los likes? ¿Qué es? Pues para que más gente encuentre después los videos, porque el famoso e insondable algoritmo toma en cuenta. La dictadura del algoritmo. Así es. Entonces también recomiéndenos con sus amistades, si algún tema les gusta, manden el enlace a alguna otra persona, pónganlo en sus redes sociales, todo eso nos sirve para que más personas conozcan el canal, se inscriban y pueda y pueda pues sí llegar a ser conocido por más personas. Eso que dice Alberto, sí, lo agradecemos mucho. Eso. Dice, ay, mira qué linda la Patricia, que te tomas, que dice que bien lucen ambos, pero Raquel está deslumbrante. Muchas gracias. Este Salamandra dice que sí, que salimos en la versión amplia, porque en la otra no salimos, efectivamente, dice que le costó un poquito de trabajo, pero está padre, ahí andamos coladillas. Sí, pero además adentro hay otro testimonio, yo lo recomiendo mucho porque la foto me me gustaba, pero bueno. Alejandra nos saluda, lo mismo que Katy. Jenny, si viene por acá. Hola, Jenny, ¿cómo estás? Este, Javier, que dice, yo ansioso por leer la participación de Alberto en el proyecto de Batman, abrazo, que es de lo que decía Alberto que va a compartir un chiquitín en el Telegram. En el Telegram, para quien no lo sepa, se anunció hace unos cuantos días que la DC Comics, la empresa que tiene a Batman, a Superman, etcétera, etcétera, va a publicar una antología internacional que se va a llamar Batman el mundo con creadores de 14 países distintos, cada uno de los cuales va a tener una historia breve, ocho páginas, con Batman en algún lugar del mundo que no sea Estados Unidos y Ciudad Gótica. Entonces, pues por esos azares del destino resulta que el guionista del equipo creativo mexicano, pues, yo merengues, con mucho, con mucha sorpresa, con mucho gusto también, ¿por qué no? ¿Te enteraste el día que lo sacó de ese cómics? No, ya me habían invitado antes. Ya estaba escrita la historia. Ya estaba escrita la historia y todo. Ya llevábamos medio año trabajando, pero pues es que no se podía revelar hasta que, ¿no? Entonces ya se reveló. No me dejaba decir nada a mí tampoco. Pues no, tenía que ser una sorpresita. Sí. Ya se reveló, el 14 de septiembre va a estar disponible, pues, en todas partes donde encuentren ustedes cómics, ahí va a estar, va a estar tanto la versión en inglés como la versión en castellano y, bueno, no sé si se podrán conseguir acá las versiones en otros idiomas. A mí me encantaría ver la versión en turco. Pero nomás por verla, porque no sé turco, la verdad. Este, pero bueno. Oye, en todos los lugares donde se encuentran cómics, porque yo los encuentro los cómics aquí en la casa. Dije en todos los lugares donde se vendan cómics. Ah. ¿Quieres que te venda los cómics de la casa? No, porque si los vendas, no los voy a poder leer entre tanta venda. Ay. Qué chistosa soy. Tú, tú, tú. Pero bueno, entonces, Batman, y estamos muy emocionados y muy contentos por lo de Batman, efectivamente. Y si se portan bien, les puedo poner un adelantito chiquito, chiquito, chiquito. Sí. De una de las páginas en el Telegram. Ay, ay, ay. Qué lujo y qué disipación. Entonces, ya sabes. Sí. Y nos saluda. Y muchas gracias, digo, a todas las personas que nos han mandado mensajes y comentarios muy amables, muy, muy, muy alentadores, pues, al respecto de ese proyecto, que de veras, de veras fue una gran sorpresa. Si hace un año me hubieran dicho, este, vas a tener esa oportunidad, yo les hubiera dicho, no, imposible. Y mira. Mira. Qué cosa tan simpática. Sí, sí, sí. Y está bien padre la historia, déjenme decirles que yo ya la conocí. Ella tiene privilegios especiales. Van a decir por ahí que duermo con el guionista. ¿Y qué creen que sí? Raquel. O sea, sí, pues, pero, pero. ¿Qué? ¿Qué suena así como? Bueno. Pero tienes que ser discreta. Hay nada de estar revelando que al final se hunde el barco, ni que el culpable del mayordomo, ni nada de eso, ¿eh? Que el guasón se muere. Sí, 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 este, que. Nada, nada. Bueno. Gabriel, había dicho que nos saludaba. Gabriel David Alvarado también nos saluda. Cati dice que nos extrañaba. Es que sí, han sido semanas bien complicadas. Han sido muy, muy complicadas. Pero creo que, como dice Alberto, ya están. Un poquito más relajados. Reposándose. Un poquito. Este, Vale dice, hola, Raquel, ¿cómo están? Buenas noches. Y ya se me movió otra vez el tablerín, así que Alberto lo está acomodando. Muchas gracias. Elizabeth nos saluda también y también nos extrañaba. Fernanda dice, saludos, chicos. Yo extrañaba estar en uno en vivo. Recuerdo cuando era fan de leer fanfics de A. Arnold. Ah, qué padre, qué interesante. Cuéntanos más de eso. Daniel nos saluda desde Coajimalpa. Susan dice que hace mucho que no nos veía en vivo también y que siempre es un disfrute. Ay, maina mi caco. Dame, dame chance en unos, unas cuantas leídas, ya lo podré leer de corrido. Dice, le recomendé mucho su canal a una alumna muy interesada en la escritura, la traducción y la industria editorial. Espero que haga caso a mi recomendación. Sí, muchas gracias. Si no le ponemos cero. No, no es cierto. Gracias por recomendarnos. Karen dice, los likes también sirven para que YouTube te ponga como recomendación en tu propia página. Así todos los videos nuevos aparecen al principio y te lleguen las notificaciones, la campanita. Ah, esa es otra buena razón para poner likes. Así que, por favor, póngales un like. Sí, señor. Lane te felicita por lo de Batman. Casi dice, una vez los recomendé, pero apenas vio el título sobre el feminismo. Dijo, no, qué asco y ni los vio. Eso sí me dolió y feo. Ay, lo siento. Pues pasa, no te preocupes. Invita, vamos a hacer otro sobre el que se llame no feminismo. Que se llame machismo. No, no, nada más no feminismo y hablamos de gatos. Este. Gatismo. Gatismo. Dice Isabel que qué honor, Alberto, felicidades. Este, dice Gabriel, y gánale una Raquel, a ver, a ver. ¿Qué puedo yo decirles? Salamandra, guau, ya vi su foto de boda, bien chiquillos ustedes, genial, yo bien traumada con el artículo, pero están bellos. Ay, gracias. Ay, eso es lo que decía yo, que está bien bonito ahí. Sí, sale una foto de cuando nos casamos en la revista, lee más. Es que nos fuimos a tomar fotos de estas de boda a una sucursal de la Gandhi. Sí. Entonces ahí verán alguna de ellas. También tenemos unas con el doctor Simi, si se soportan bien, también les compartimos una en el Telegram. Quizá. ¿Te parece? Bueno. Este, y sí, estábamos bien chiquillos, ¿fue hace qué? Dieciséis años. Bueno, pero síguele porque tenemos que empezar con el tema de hoy. Dice Katy que en serio dolió porque nos quiere mucho y somos los mejores. Muchas gracias. Muchas gracias. Eric dice, guau, voy a comprar el cómic cuando salga a la venta. Susan dice que muy emocionada de poder leer tu Batman. Fox dice que es increíble este logro, felicidades. Le impone corazoncitos. Este, Katy también dice que felicidades. Paulina dice que qué bueno vernos en vivo. Fernando dice muchas felicidades. Alberto, por primera vez le dé un cómic de de Dizzy. Ay, qué bueno. Salamandra, bien apartado ya ese cómic. Muchos aplausos y un gusto saberlo. Chingonería de muchachos ustedes. Ay, gracias. El muchacho aquí que estoy en buena onda. Mario dice, ojalá en algún momento ya firmas con el buen Rulo Valdez. Yo creo que sí van a organizar eventos. Oye, deberíamos invitarlo un día ya que salga a Rulo aquí. Pues ya sabes que también tenemos teniente invitar a Giovanni, podríamos hacer un múltiple. Sí, sí, sí. Y sí, no, seguro que aquí este va a haber eventos pues para para celebrar el lanzamiento del libro y todo y si nos ponen en una mesa pues con todo gusto, claro. Y sí van a Rulo es es un es un tipo es un gran tipo. Van a ver ustedes. Además que no manches, no saben ustedes qué bien están las páginas. No les puedo decir pero están muy bien. Ya les dije, pero bueno. Bueno. Miriam dice, hola Raquel y Alberto, saludos de Gualeguaychú. Ay, hola de Gualeguaychú. Hola, hola, qué gusto. Sí. Juan Carlos dice, muchas felicidades tío Alberto, como siempre, representando a la familia. De mina amores, muchas gracias. Y ahora sí, ya nos alcanzamos, así que vamos a empezar. Empieza Alberto. Nuestro tema de hoy es parte de Escritura 2021, que junto con todas las otras series que hemos hecho a lo largo de los años, son para acompañar, apoyar a la gente que esté interesada en hacer proyectos de escritura. Y vamos a hablar de un tema que sale mucho en, fíjense, no sale creo tanto en las escuelas de escritura, al menos que yo lo haya visto, pero sí sale mucho entre, pues, los grupos de aficionados, de personas que están, pues, en línea, en diferentes lugares, haciendo experimentos de escritura, que es lo que se llama a veces la fanfiction o fanfic, para abreviar, o sea, la ficción o las narraciones hechas por fans. Más concretamente, aquellas narraciones que se basan en alguna historia preexistente que le gusta a la persona que está trabajando. Es decir, por dar un ejemplo, a mí me gusta, no sé, por decir este Dragon Ball, entonces me dan ganas de escribir una historia que no aparezca en ninguna de las series o cómics o películas o OVAS o lo que sea de los personajes de Goku y de Vegeta y de quien sea. Entonces voy y la escribo y me la guardo o la publico en internet o hago con ella lo que quiero. Esa historia que está basada en personajes y en mundos que yo no creé y que de alguna manera se relaciona con ellos, ¿no? Que los utiliza a pesar de no ser yo su creador y en ocasiones incluso de no tener la autorización, este, para, para, para usarlo. Eso es una fanfic y hay de todo. Hay de toda clase de fanfics, casi siempre basadas en productos, por decirlo así, o en obras muy conocidas de, pues, de la cultura popular, que son las que se difunden muy ampliamente y que tienen, digamos, grupos de fans, pues, con cierto número de personas, con cierta, con cierta cantidad de posibles interesadas e interesados en leer tal o cual tipo de historia. El grupo, este, de interesados, de fans de una historia, se conoce como fandom, los que están agrupados alrededor de cierta, de cierta historia, serie, narración. O sea, hay, hay fanfics de Star Wars, hay fanfics de Candy Candy, de Candy Candy, un montón. La ilustración de portada de este video tiene un cruce muy extraño, porque eso también se hace en las fanfics, no nada más se concentran en un mundo determinado, sino que a veces mezclan personajes de diferentes mundos, mashups, crossovers, o sea, que son cruces entre historias de diferentes mundos. No, mashup es como mezcla de personajes, pero crossover es como mezcla de tramas de un personaje con tramas del otro. Lo que hay en nuestra portada es una imagen que alguien hizo con Photoshop o algún programa así, de Goku con Sailor Moon, lo cual, digamos, en las historias oficiales no ocurre de ninguna manera, porque son personajes que pertenecen a diferentes empresas, ¿no? Entonces no se les mezcla así como así, pero en este caso, una persona decidió que iba a hacer su crossover donde Goku se enamora de Sailor Moon y deja a Milk, lo cual está muy feo, francamente, pero bueno. ¿Qué? ¿De quién? ¿Qué? Me he perdido. La esposa de Goku, en español, en castellano, se llama Milk. Ah, dijiste, y deja a Milk, y yo te oí, y deja Milk. ¿Quién es Jamilk? Mark Jamilk, ¿no? Este es Mark Jamilk. Ah, sí, claro, entonces también. Es Luke Skywalker. Ahí, Alberto. Eso, así como muy grandes rasgos, eso es fanfic. Tú inventas una historia con personajes que no creaste. De los que eres fan. De los que eres fan, de los que te gustan mucho, y habitualmente ocurre, pues, que se hacen toda clase de fenómenos bien locos de intertextualidad alrededor de este, de estos, de estos conceptos. Debo decir una cosa, ni Raquel ni yo hemos escrito, digamos, consuetudinariamente fanfics. Yo creo que, sin conocer el término, yo he, hace mucho tiempo yo hice dos. ¿De qué y de qué? Una, como de los mitos de Cthulhu de Lovecraft, o sea, pero hace 30 años, pues. Y otra, quizá como, como una especie de derivación, pero más como rara, de, de la entrevista con el vampiro de Anne Rice. Ah, órale. Tú conoces esos textos, uno, uno se llama Reloj. Ah, ah, claro que lo conozco, no sabía. Sí, no, bueno, o sea, no es que yo estuviera diciendo, o sea, no, no sale el stat, no sale Louie, pero como que ese ambiente de decadencia de vampiros. Sí, 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 claro. Está ahí, está ahí, pues. Y, o sea, yo no, yo no conocí el término, no estaba familiarizado con él, entonces no, no diría yo que era directamente eso. O sea, podría uno pensar, influencia, homenaje, ¿no? Pero ciertamente tenía como esa cercanía. Sí. E igual, igual el cuento este que les digo, que ahí también hay una situación interesante porque, de hecho, desde muy al comienzo, hay un fenómeno curioso con las historias de Lovecraft, con los llamados mitos de Cthulhu o, como se diga, pues, ¿no? Chululú. Este, muy desde el principio esas obras fueron difundidas de manera que Love, el autor que ya estaba muerto, este, tal vez no había esperado que se difundieran, o tal vez sí, él alentaba a sus discípulos, a sus amigos, a escribir historias ambientadas en su propio mundo como para hacer una cosa colectiva, y eso siguió ocurriendo después de la muerte de Lovecraft y después de la muerte de los amigos. Hasta ahora, aunque la obra oficialmente no ha entrado todavía al dominio público, porque Lovecraft murió en 1937, en los hechos todo el mundo hace lo que se le antoja con las obras, personajes, escenarios de Lovecraft, y es así que aparece en todos lados. Yo por ese lado quizá pensaría que no son exactamente fanfics, porque para que haya, para que haya, de veras como fanfic, me parece que tiene que haber como esta especie de, pues, un poco como de transgresión, o sea, de, de, de ir más allá de lo que permite una, una compañía que es dueña de derechos de autor. Ok. Digo, yo creo eso, ¿no? Seguramente habrá 800 mil opiniones diferentes, pero yo no he visto, digamos, tanto entusiasmo dentro de las comunidades de fanfic por, por obras de dominio público. O sea, por ejemplo, no, no he visto mucha fanfic de la divina comedia. Pues no, o bueno, de Sherlock, de Sherlock Holmes, pues tampoco, porque más bien, este, lo que sucede es que mucho de eso simplemente se publica, no necesita meterse en foros especializados en internet, ¿no? Por ejemplo. Bueno, es que también creo que de lo que decías del fandom es muy importante, entonces, si yo soy la única fan de determinada cosa, somos tres aislados, pues no tenemos como el peso crítico que hace falta para que se pueda decir, ah, la. Sí, sí, sí. El fandom, ¿no? Sí, porque, porque también, pues, parte del, del, la fanfic en muchos casos es, pues, la posibilidad de convivencia que abre entre diferentes personas, ¿no? Que se, que se relacionan entre sí por el gusto compartido. Y que hay algunas que, que realmente son la historia que se cuenta, la que estaban esperando muchos otros fans y la que detestan muchos otros. También ahí se crean unos diálogos. Hay unos diálogos muy, muy interesantes. Yo, déjame pensar si alguna vez hice una fanfic. Él. Traté, pero yo quería con, este, hacer algo con el señor de los anillos y, y fue muy complicado. No, no, no había modo. ¿Por qué no? Ay, porque yo quería insertar a un personaje femenino en la comunidad del anillo desde el principio. Lo podrías haber hecho. No tenía la disciplina. Ah, bueno, es otra cosa. A eso me refiero, a que me faltaba la, la, el tesón, como le dicen, para avanzarlo, para, para ir más allá de la tercera página. Sí, porque pues también, si sabes que, que, que no tiene muchas posibilidades de publicación y todo, de repente uno se achicopar, le dices, ahí mejor voy a escribir mis historias, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, voy a leer tantitos comentarios antes de que continuemos, porque, mira, nos pregunta Katy, si has leído Crisis en la, en Tierras Infinitas. Sí, sí, es una serie muy conocida de DC, uno de tantos reboots que hicieron de su propio universo narrativo, sí, sí. Eh, mira, anda por aquí, Josh, qué gusto verte, esperemos que estés mejorcita, dice mil años sin venir por acá, es un gusto verlos, es un gusto para nosotros. Así es. Por acá. Daniel Salvo, que nos saluda desde Perú. Ay, hola, Daniel, desde Perú. Sí, hola, hola, hola. Salamandra dice, suena bien interesante para proponerla con mis estudiantes. Pues sí, la verdad es que sí, ahorita, justamente lo que queremos comentar es de qué manera puede uno ayudarse con la fanfic para, pues, para sus ejercicios y su práctica de escritura. Claro. Incluso si uno no quiere hacer expresamente un fanfic, pues, o sea, como ejercicio, digamos, ¿no? Sí. Este, a ver si quieres, yo lo leo tantito. Sí, por favor. Dice Liz, hola, llegando tarde, hola, hola, dice Katy, hay buenos fanfics y otros que te dejan ciego o sin fe en la humanidad. Pues sí, como todos, hay, hay, hay buena y mala escritura en todas partes, claro. Dice Paulina, yo leí la fanfic de Candy que alguna vez mencionó Raquel en este programa, estaba en internet y sí me piqué. Sí, te digo, es que, es que esa fanfic en particular, encuentro en el vórtice, logra muy bien pescar la personalidad y la forma de hablar de los personajes y sí, sí, sobre todo Terry les quedó súper bien. Sí, bueno, ya, perdón, soy fan de una fanfic. Ya veo. Sí. Dice Aimayna Mikaku, mi primer fanfic lo escribí a los doce años, era un crossover de dos animes, bien ridículo, pero estaba tan orgullosa que se lo enseñaba a toda mi familia. Oye, qué interesante, está bueno eso. Sí, sí, sí. Federico dice, la casa de Asterión sería como una fanfic de la leyenda del Minotauro. No, exactamente, por eso, porque no existe, no existe, digamos, un fandom per se de ese tipo de cosas, ¿no? Es, es importante, pues, cómo se difunde, cómo se recibe. Pero es una pregunta interesante, bueno, es un comentario interesante. Es que hay, es que hay, digamos, como, como, a ver, numerosas formas de lo que a veces se llama intertextualidad, es decir, de de, pues, sí, de maneras en las cuales un texto afecta a otro texto, ¿no? Lo alimenta, lo modifica, lo altera, ¿no? Este, lo repite, lo rehace. Una de esas formas es, este, pues, simplemente la influencia, es decir, yo leo algo que me gusta y ciertos rasgos de eso que me gusta se traspasan a lo que yo escribo, ¿no? Sin que sea una copia literal, que eso sería un plagio, ni tampoco una versión expresamente hecha a partir del texto previo, que estaría más cerca de una fanfic. En alguna parte de ese conjunto de la versión, de lo que yo estoy llamando aquí versión, están cosas como la casa de Asterión, como la fanfic de Candy, como otras muchas cosas que tienen como más o menos semejanza en el sentido de que toman personajes preexistentes y los ponen en otra situación que sus autores o que sus, digamos, textos canónicos no habían previsto. Discúlpenme si les echo un spoiler de la casa de Asterión. Spoilers. En la casa de Asterión, la historia está contada por un ser enigmático, que asumimos que se llama Asterión, que vive en un edificio muy extraño, y que al final descubrimos que es el minotauro, de la leyenda griega. Y entonces, ahí es donde se da uno cuenta de cómo funciona la versión, porque en las leyendas antiguas, las que llegan hasta nosotros, no hay ninguna versión donde el punto de vista sea del minotauro. El punto de vista suele ser el de Teseo, el héroe que lo mata, ¿no? Entonces, esa es la variante de Borges. En una fanfic, por ejemplo, podemos tener como la misma estrategia, digamos, aquella escena clave del imperio contraataca de, disculpen el spoiler, la segunda película de Star Wars, donde Darth Vader revela a Luke Skywalker que es su padre. Esa, digamos, por la forma en la que se maneja la cámara, por la forma en la que se ha ofrecido, digamos, el punto de vista, es una escena que se entiende que está siendo vista desde la perspectiva de Luke. Entonces, se podría tener una escena, una versión de esta escena donde la misma perspectiva fuera ofrecida desde el punto de vista de Darth Vader. ¿Qué está pensando él? ¿Por qué se lo dice en este momento? ¿Qué intenciones tiene? ¿No? Probablemente, de hecho, haya 100 de esas fanfics y para el caso, incluso, yo sé que hay una serie de cómic, digamos, autorizada, ¿no? ¿Dónde se hace esto también? Eso te iba a preguntar. Si lo encarga la propia compañía que produjo la película, ahí ya no es fanfic, porque no está hecha por fans sin fines de lucro, sino... Ah, exacto, esa es otra cosa. Sin fines de lucro. Sin fines de lucro, eso es bien importante. De alguna manera, vivimos en una época en la cual mucho de nuestras historias, de nuestros mitos, está como integrado o asimilado, absorbido por un sistema de explotación capitalista que puede ser muy voraz y muy rapaz, y en ciertos sentidos, la fanfic es como una especie de movimiento que va en contra, pues, hasta cierto punto, ofreciéndole resistencia a esa asimilación total, aunque legalmente es tolerado, más que permitido o alentado, lo que sucede es que se permite que la gente lo siga haciendo mientras sea sin fines de lucro y mientras no trate de competir con los productos oficiales. Y no en todos los fandoms, supongo. Pero lo interesante es que la gente lo sigue haciendo y de alguna manera se apropia con eso de esa historia, hasta que en otras circunstancias habría podido ser suya, de una cultura y no de una compañía, pues, muy fácilmente, ¿no? Hay incontables versiones de todos los mitos clásicos, o sea, de todas las mitologías, de las grandes poemas épicos, porque en ese momento no se pensaba en esta cuestión, digamos, de la propiedad intelectual, los derechos de autor, la explotación comercial, era otra cosa. Eso te iba a preguntar también, ¿cómo en qué momento empieza a ver fanfics cuando se empieza a pensar que el producto, bueno, que la creación le pertenece a alguien? Sí, cuando se introduce no solamente la idea de la autoría, sino la idea de los derechos de autoría de la propiedad intelectual, que es un fenómeno esencialmente, pues, de los últimos 100 años. Porque alguien preguntaba muy interesantemente, ah, mira, Juan Carlos, ¿el Quijote apócrifo sería de los primeros fanfics? Pues era más bien piratería, ¿no? Porque quería sacar dinero de ahí. Pues sí, este, el Quijote de Avellaneda, que todavía no sabemos exactamente quién fue el tal Avellaneda, que era una supuesta segunda parte de Don Quijote, que fue la que llevó a Cervantes a publicar la suya propia para irsele encima al usurpador, pues, sí, no, no, fanfic, no, porque. Pues se aprovechó del éxito. Más bien se aprovechó del éxito, se quiso colgar de eso. Y era más, sí, piratería. Sí. Y la verdad es que el Quijote de Avellaneda no le agarró el tono bien a Cervantes y es bien vulgarzote, aunque tiene esas cosas pistosas. Sí, pero no, no, de ninguna manera está a la altura de. Sí. De Cervantes, ni modo, a ver. Ah. Espera, ¿qué pasa? Que se movió mucho. Ay, qué exageración. Hace rato que creen, me, me, me estaba haciendo yo un harakiri sin querer. Eh. Que me clavé la pluma en la panza sin querer. Ay. Es que tenía la pluma, la iba a tapar, y se me cayó la tapa, y entonces me la clavé en la panza. Eh. Queridas personas, díganme qué hacemos en estos casos. Y Alberto se espantó porque grité. Perdón. Y mi blusa se ensució de pluma. Ah. Bueno, ya. A ver, dice Jessica, yo de Holmes sí he leído varios, dice Fox, yo de Sherlock, yo creo que sí, como en Ola Holmes o Charlotte, han sacado mucha variante, pero en Ola Holmes, por ejemplo, es una serie de Netflix, o sea, no, no es, no está hecha por fans, está hecha con totalmente con fines de lucro. A lo mejor empezó como un fan, pero, pero ya que se consiguió este apoyo económico y permisos y todo, ya dejó de ser fan. Claro, bueno, eso pasó, por ejemplo, con este, aquella, aquella serie de 50 sombras de Grey, que empezó como un fanfic de Crepúsculo, de las novelas de Stephanie Meyer, y cuando le ofrecieron publicarlo, lo más le dijeron, quítale todos los nombres de Edward y Bella y que no sean vampiros, dejó de ser fanfic, se convirtió en otra cosa. Y pasó lo mismo con una que tú estabas leyendo, ¿no? Sí, After. After. Que era de, y esa era otra cosa que te iba a preguntar, porque no nada más es de historias, la de After era un fanfic de One Direction. Ah, claro. De una banda. Y debe, y debe haber también de BTS. Ah, por supuesto, sí, sí, yo quiero hacer unos de Parchís. Yo creo que en ese caso. Parchís conoce a Timbirich. Bueno, ya. Eso ya lo hicieron. Ya, sí, pero lo hizo una compañía de, o sea, ese sí fue con derechos de autor y todo, y licencias. Y no fue sobre el reencuentro. Bueno, ¿qué, qué, qué ibas a decir? En fin, este, qué barbaridad. Ya, ya se me olvidó lo que estaba diciendo. Ay, no. Este, ¿qué? Ah, bueno, dice Salamandra, o la falsa locura de Alonso Quijano de Saramago. Ah, ese no lo he leído. No, pero supongo que, que es más bien lo que decías de las versiones, ¿no? Porque está hecho para publicarse, así que no es precisamente sin fines de lucro y no es tanto como por fanci-tud. Claro, no, y, ah, no, y lo que iba a decir es que, o sea, ficciones donde aparece miembros de una banda o cosas así por el estilo, digamos, no son historias, pero yo diría que están como en el límite de lo que yo estaría considerando fanfic, precisamente por eso, o sea, porque son historias que se hacen a partir de la imagen de un, de un producto de consumo popular, pues, o sea, si lo queremos ver así, o sea, ampliarlo un poquito así, entonces se podrían hacer fanfics de otras cosas. A mí no me, esas no me interesan tanto porque no hay un texto detrás, ¿no? Hay como, como, pues un discurso publicitario, un diseño de imagen, este Harry se ve de este modo, Sainz se ve de este otro, ¿no? Este, bueno, de aquellos integrantes de aquella banda, ¿no? Pero, pero no hay mucho más que eso. Entonces, como herramienta de escritura, no me entusiasman tanto. ¿Qué te iba a decir? Ah, yo quería hacer un fanfic que fuera de la hora de la aventura, que se iba a llamar Fin of Tomland. Este, pero está un poco, no, creo que. Ahora explica, por favor, qué era, qué era lo que estabas pensando. Es que yo no sé. Claro que sí sabes. Tom of Finland es un famoso artista de la escena gay, que es conocido por estas imágenes de tipos así súper musculosos, todos bien sexys, como aceitaditos de acá, y que se les ve el bultito en los pantalones, y entonces están viendo. En los shorts pegados. También, también, pero los pantalones de cuero, óyeme. Entonces, ya me imagino yo a Fin of Tomland, que sería Fin, el rubio niño este, pero así con su bultito y sus bigotes así como de perilla. Sí, es que eso estaba más para fanart que para fanfic. No, ahora, bueno, no, está bien, no. Tienes mucho que hacer, así que mejor ponte a hacer lo que tienes que hacer. Ok. Dice Fox, también una serie genial de Sherlock e Irene Arler de Adolescentes. Dice Karen, los mitos de Chululú. Recuerdo que leía el estilo de Lovecraft y el efecto del uso del Necronomicon como objeto al que se le da una vida más allá de lo que era inicialmente. Dice Jenny, yo le tengo mucho querido al fandom porque yo empecé a escribir regándola, ja, ja, ja. Y también hice amigos que conservo ahora. Y ahora, al menos en el fandom en el que estuve, muchas escritoras tomaban estructuras y escenarios literarios que se cruzaban con el anime del cual hacíamos el fandom. Ah, pues mira, es que eso es bien interesante. Y además, me imagino de alguna manera, Jenny, ya nos dirás tú, sino que fueron como los primeros ejemplos de taller literario también, porque le daba a leer a estas otras personas que se comentaban, veían que funcionaba, que no, ¿a poco no? Ajá, ajá. De una vez, vamos a decirlo, una cosa bien interesante, bien útil de la fanfic del concepto como herramienta de escritura, como ejercicio literario, incluso si uno no es así tan fan, pues es eso, que uno puede introducir diferentes herramientas, diferentes técnicas, en lo que es esencialmente un mundo narrado, un conjunto de personajes que ya está creado, preexistente, y entonces uno tiene parte del trabajo hecho, ya no tiene necesariamente que hacer la creación de personajes, ya no tienes que hacer necesariamente la descripción del mundo narrado, esos ya están ahí, y ya hay un cierto número de personas que los conocen y que pueden, por ejemplo, decir si cierta versión que estamos haciendo de X personaje en X circunstancia es consistente con lo que ya se conoce, o si no, si es inconsistente, si está fuera de personaje, out of character. Como lo que les decía yo ahorita de esta de Candy Candy, ¿no? Que el ideolecto de los personajes está muy bien hecho, que realmente. De la fanfic de Candy Candy. Ajá, eso dije. Pero es que te brincaste la palabra fanfic, a lo mejor estabas hablando de la serie. Ándale, vas. Pues eso, que puede, porque es una ayuda, pero también es una limitación, y eso lo vuelve un ejercicio de escritura interesante, ¿no? Es un poco como, a lo mejor hasta que no, por ahí, recomendó hacer fanfic. Ah, Ramón que no. Sí. Cuéntales de Ramón que no. Ramón que no era un escritor francés. Que no, que no. No, que sí. Ya, continúa, por favor. Un escritor francés que publicó un libro clásico de la escritura creativa que se llama Ejercicios de Estilo, en la cual, en el cual, perdón, hace noventa y momento de la misma viñetita de historia, que es una historia banal, pero escrita de noventa y nueve maneras diferentes. Es un libro bien interesante, se los recomiendo encarecidamente. Sí. Ah, ahí vamos. Sí. Eric dice, George R. Martin dice que no le gustan los fanfics. Fox dice, al contrario de lo que la gente piensa, yo creo que escribir un fanfic lleva muchísimo trabajo de conocer el universo y los personajes donde lo quieres ubicar. Sí. Pues sí, bueno, trabajo que haces sin sin darte cuenta porque es una cosa que te gusta, ¿no? Si ya te aventaste las dos temporadas de El Mandaloriano, pues ya puedes hacer perfectamente una serie donde, digo, un cuento donde Din Djarin tenga su aventura con Grogu adicional a lo que se vio en los episodios, por decir algo, ¿no? O sea, ganó vio de alguien. O sea, ganó vio de alguien. Porque hay muchas fanfics de... Sí, claro. Hay, además, este, digamos, hasta hay términos particulares, por ejemplo, para crear relaciones, ¿no? Que llaman ship, shipping. Sí. Este... Y relaciones específicas, digamos, ya hoy, que es para una relación de hombre con hombre. O este, o Yuri, que es para mujer con mujer. Que también las llaman slash y fem slash. Ajá. Hay, hay como todo un argot. Bueno, no, sí, es un argot, sí. Slash es como la versión, los nombres occidentales y Yuri y ya hoy. Y ya hoy son los nombres japoneses, porque mucho... ¿Dónde? Ah, no, ¿qué? ¿Dónde? Te iba a preguntar que dónde sucede más, pero supongo que en todos lados. En todos lados, sí, sí, este. Y hay como, hay como diferentes, este, términos para explicar diferentes tipos de variantes que se dan en, en, en estos mundos extraños. Sí. ¿Qué más? Dice... Ay, Maynamin Mikaku dice, luego convencí a unas amigas de la secundaria de escribir juntas más historias así. En clases nos pasábamos hojas escondidas y cada uno iba completando lo del personaje que le tocaba. Ay, qué bonito. Ay, qué buena onda. Dice Karen, la Biblia creo es el mayor texto con fanfics, pero no conocemos las bases. Ese es el problema. Dice Eric, me suena que Providence y la Liga de los Hombres Extraordinarios de Alan Moore son fanfics. Pues no, bueno, no exactamente porque, pues no están, no están hechas, bueno, pueden estar hechas desde la perspectiva de un fan, porque a Alan Moore le gustan mucho esas historias, por supuesto, pero pues están escritas para venderse, ¿no? Esa es la diferencia. Dice Sue, los jóvenes aman los fanfics. Dice Fernanda, no sabía que a George Martin no le gustaban los fanfics, pues qué payaso. Dice Sue, a mí nunca me han gustado mucho, pero leí muy feliz uno a los 15 años de crepúsculo. En Wattpad hay mucho fanfic de personajes de libros, películas, series, grupos musicales, cantantes, etcétera. Sí, bueno, Wattpad es una de las plataformas en línea donde hay mucho de de eso, ¿no? Hay otra que se llama este fanfiction.net, hay una que se llama este Anarchive of One's Own, que es como celebradilla en la actualidad. Hay un montón, pues se puede encontrar muy fácilmente. Dice Fernanda, justo voy a escribir lo mismo que Karen, pero más bien sería un poco de plagio porque muchas narraciones pertenecen a leyendas de los pueblos antiguos, solo la adecuada, no un solo hombre. Ah, de lo de la Biblia. De lo de la Biblia. Vale, a mí me han dejado esos trabajos en la escuela, mi maestra le llama variación creativa. Pues sí, ¿por qué no? Justo entregué mi proyecto el día de ayer del cuento El principio del placer de José Emilio Pacheco. Ay, qué interesante. Yo leí El principito del placer y dije, ay, qué combinación tan extraña. Oye, está re buena, claro. El principito del placer. Mira. Este, de, de, este, Antoine Pacheco de Sade, ¿no? Sí, hoy sí. Triple, triple carambola. Sí. Dice Alberto, a los once años, sin saber lo que era un fanfic, escribí sobre la serie Los Años Maravillosos. Ay, qué bonito. Dice Ross, buenas noches, es mi primer en vivo, saludos. Ay, bienvenido. Bienvenido y, pues, los chilaquiles. Samuel dice, los fandom pueden ser a veces tóxicos, nunca falta el que se pone bien intenso porque te sale de las reglas que son canon, aunque tengan sentido dentro de tu narración. Sí, pero a ver, hay que explicar ese asunto. Vas. Canon, dentro de esta, de este mundo, pues, de las fanfics, es lo que está dicho, establecido como cierto por los textos originales. ¿No? O sea, Luke Skywalker es hijo de Darth Vader. Este, y aquí texto lo estoy usando en un sentido muy, muy amplio, pues, ¿no? O sea, texto fílmico, texto de cómic. ¿No? Los diferentes elementos entrelazados, tejidos. Este, Candy Candy estuvo en el hogar de Pony, ¿no? Y era huérfana. O sea, cosas así, hechos incontrovertibles que están dentro de la, de la, de la obra original, eso es canon. Cuando se cambia alguno, pues pasa, se nombra de otra manera. O sea, se habla de un universo alterno donde las cosas no son exactamente así. Se habla a veces de una cosa que llaman, este, head canon, que son como decisiones que toma una persona respecto de cómo tendrían que ser cosas que quedan ambiguas o sin resolver en algún, en alguna obra original y así sucesivamente. Sí, y luego dentro del universo alterno hay su propio canon y se enojan. Es que yo vi alguna vez una discusión acerca de si podían o no haber este fanfics donde Draco Malfoy y Harry Potter fueran pareja. Slash. Pero, pero había unos muy enojados porque decían que en los libros y en las películas no eran homosexuales y entonces como que no estaban entendiendo muy bien de que se trata, pues, de la fanfic, ¿no? Una persona, este, me puso de comentario cuando anunciamos este, este programa que lo que no había que hacer era smut. ¿Qué es? Smut, pues, como porquería. Smut es, es cuando la, la fanfic tiene partes pornográficas, pues, de sexo explícito. Digo, yo supongo que a alguna persona le gustará eso. Habrá, pues. Ver cómo le pone Harry con Draco. ¿Para quién? ¿No? Este, yo creo que si van ustedes a hacer eso, pues, pónganle antes una advertencia porque. Porque además. No a todo el mundo le gusta la pornografía y hay, y etcétera, pues, ¿no? Ajá. Este, dice Fox, o tal vez lo de Asteriós es un retelling. Sí, o sea, digamos, puede ser así, pero también hay que acordarse de una cosa. Este, todos estos términos, o sea, retelling, fanfic, fandom, headcanon, fanon, que es este, canon de un grupo de fans, ¿no? Este. Son, son términos que se inventan en los últimos años. La mayoría provienen de este siglo. Entonces, como con otras cosas, podemos usarlos para pensar en ciertos fenómenos, en ciertas obras del pasado, pero con, con cuidado, porque obviamente Avellaneda no estaba pensando en esos términos cuando hizo su, su versión del Quijote, ¿no? Por ejemplo, o este, James Joyce no estaba pensando en esos términos cuando hizo su novela Ulises, que tiene como ciertos puntos de contacto con la odisea de Homero, aunque, aunque funciona como una parodia, pues, ¿no? Entonces, no más eso, cuidado. Este. Estoy buscando aquí, perdón. Sí, es que se movió un poco el. Gracias por sus comentarios. Sí. Se brincan así mucho y es cuando tenemos que tratar de, de, este, de localizar otra vez donde andábamos. Este, dice, Vale, es emocionante ver y crear fanfics. Es la oportunidad perfecta para alargar la historia de una serie o peli que te gusta. Katy, ¿Enola Holmes es un fanfic? No, creemos que no. ¿Qué pasa con esos derechos de autor? Pues, ya está, ya han prescrito. Este, dice, Coshé, hay un fanfic de Darth Vader de 20 renglones que explica la tragedia de Darth Vader mejor que nada. Órale. Órale. Mariana, llego tarde, pero vivo para estos programas. Ay, muchas gracias. Dice Fox, me parece que Sherlock ya es libre de derechos, al menos una parte. Sí, efectivamente. Juan Carlos Rivera, el cuento del Ray Bradbury de Usher 2 sería un fanfic de la caída de la casa de Usher. Yo diría que es una versión. También, ojo, acuérdense, todos estos términos se, se crean a veces, pues nada más para nombrar cierto fenómeno muy peculiar, pero sin atender, digamos, a una especie de terminología que puede o no ya existir para nombrar toda una serie de fenómenos afines. O sea, ¿qué quiero decir con esto? En 1999 o por ahí, cuando aparece lo que hoy llamamos las precuelas de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars, o sea, el episodio 1, 2 y 3, la amenaza fantasma, etcétera, es cuando se introduce el concepto de precuela, que es una palabra mal hecha, porque se basa en secuela, sequel, continuación, pero le corta una sílaba y le pone otra sin atender a la etimología de la palabra, ¿no? Prequel, y se usa en el, no en la, se usa en el mundo del espectáculo para hablar de este tipo de películas, pero no tiene una intención más que de convertirse en una especie de, de, de etiqueta para una cosa que está de moda en el momento y que luego, este, se tiene que empezar a estudiar y a, y a clasificar y a tratar de, de, de comprender de una manera que, que encaje con, con otros estudios que se hayan hecho, ¿no? Y no siempre, no siempre se puede, porque ya hay obras que hablan del pasado de ciertos personajes ya conocidos, pero que en su momento a nadie se le ocurrió llamar las precuelas, entonces son o no son, hay un problema porque no se está pensando en, vamos a hacerle como George Lucas, ¿no? Pues no, este, Aimeinemikako dice, en Japón existen los doujinshis, que son como fanfics, pero en formato manga y con eso siempre se ha lucrado mucho, no sé cómo está legalmente, pero ellos sí se pelean mucho su trabajo en internet. Ah, mira, eso está interesante. Kathy dice, una vez leí un buen fanfic de Harry Potter y el ocaso de los elfos. Órale, gracias a este libro pudo seguir publicando y luego está el fanfic Emo Dars de Harry, que se convirtió en meme, ese no lo conozco. Dice Alberto Raquel, que hermosa, siempre lo es más. Gracias, qué amable. Dice Ros, ¿cuál es el caso de la canción de Aquiles de Madeline Miller? No conozco la canción, pero me imagino que debe de estar como por el lado de los retellings, como. Las versiones, a mí me gustan más versiones, porque retelling también es una palabra que se inventaron apenas. Sí, versiones, me gusta. Versión con otro punto de vista. Sí, pues, versión es eso, pues, una. Ah, pues, sí. Gabriela dice, y los derechos de autor me recordaron a la Kodama persiguiendo el cuadro de la Leja Engordado. Ay, bueno. Sí. Su sigo sin entender ese fanfic de Crepúsculo que pasó a ser 50 sombras. Pues. Yo, yo creo que muy pocas personas han leído la versión original que hizo la escritora. ¿Se podrá leer todavía? No, yo creo que no, yo creo que lo debe haber bajado. Este, digo, comparativamente pocas personas, pero yo me imagino, pues, que era Bella que estaba llegando ahí con este, con este, ¿quién? ¿Cómo se llamaba? Ahorita te digo, no es Cristian, es Cullen. Edward, Edward. Edward. Y Edward tenía su calabozo sadomaso y entonces la amarraba. Porque la verdad es que Crepúsculo es bastante, pues, mochita, ¿no? Sí, sí, es como vainillita. Sí, entonces esta chava tenía sus, sus imaginaciones ahí más kinky. Más kinky, sí, entonces. Con esos mismos personajes. Y ya. Y. Sí. Dice Mariana, llego tarde a la conversación, pero no sé si ya mencionaron que las mitologías son completamente dominio público. Sí, ya lo habíamos comentado. Dice Sue que de BTS hay muchos fanfics. Ah. Hola, Karen. Hay que buscar luego las de BTS, porque además es bien bonito como los fans se fijan en los videos, por ejemplo, de entrevistas de BTS, BTS, y ven que si fulano le puso la mano en el hombro a mengano y que si el otro levantó la cejita, entonces seguramente ahí hay un triángulo amoroso y ahí empiezan a escribir esta. Claro, y el otro se cambió de color de pelo y este. Sí, lo hizo por despecho. Es, es como parte de la imaginación y y yo creo que se acerca mucho a una de las fases más gozosas y más creativas de del inventarnos historias, como cuando de niño te pones a a decir y entonces yo era el policía y te detenía y tú me decías no, no, va un poco por ahí de las cosas que te gustan además, pero bueno. Dice yo quiero hacer un fan fake de Timbiriche, jajaja. Pero del reencuentro. Ay, qué flojera. Ay, estaría bien divertido. Bueno, no. No. Ok. Dice Daniel que Parches conoce a Timbiriche, sí, ves, es cuando se reencuentran Frank o era David, David y Paulina Rubio todos estos años después y renace el amor entre ellos. Fueron amor entre ellos. Fueron novios cuando eran niños. Ay, Alberto, tienes que conocer la historia para poder hacer la fanfic. ¿Se cambió el color de pelo o no? ¿Quién? ¿Ella o él? No me importa. ¿Alguien se cambió el color de pelo? No, no. Que yo sepa. Dice Jenny, yo leí un fanfic de los Beatles. Órale. Cómo su vida después de la separación y antes de la muerte de Lennon y aunque había un reencuentro, el autor lo planteó muy interesante, agridulce y contrastante. Órale. Le agarró muy bien a hacer de los cuatro Beatles personajes complejos e interesantes sin romantizarlos. Ay, qué bonito con lo que me gustan los Beatles. Dice Kathy, Raquel, una vez hice un fanfic de una saga Warrior Cat. Ah, he oído hablar de ella, pero todavía no la he leído. Debes de leerla, cien por ciento recomendado para fans de gatos. Lo leí a mi gato, lo atropellaron y me dolió tanto su muerte. Ah, lo siento mucho. Así que lo hice protagonista de un fanfic. Fue la mejor manera de dejar ir el dolor. Ay, qué bonito. Fíjense que ayer se cumplieron, o sea, ayer se cumplió el año de que se murió nuestro gato, el señor primito, y desde entonces todavía tenemos pelos blancos en la ropa porque quedaron flotando aquí en la casa. Y del corazón. Ay, sí. Bueno. Dice Fernanda, jajaja, amo mucho Raquel, ¿qué puntadas hace? Dice Jessica, yo sí lo leería. Dice Aimei Namikaku, mi época más intensa de lectura y escritura de fanfics fue con bandas japonesas. Normalmente eran cosas gays, ahora de adulta no sé qué tan moral es eso, inventar cosas de su vida privada. Es que es parte de la cuestión, ¿no? Este... Es muy complicado eso en... Sí. También de pronto hay fanfics donde quien las escribe, pues está haciéndose preguntas acerca de su propia sexualidad, pues traspasada a los personajes que le gustan. Hay muchos testimonios de gente que descubrió o hizo las paces con el hecho de que era gay o era transgénero o en fin, cualquier descubrimiento parecido a partir de que lo manejaba mediante la escritura. Dice Fernanda y... Ah, continuando con lo que decía que las puntadas de Raquel y cómo se enoja Alberto. Pero entre comillas, porque saben que no sé que te enojes, en serio. Dice Salamandresa imaginación de Raquel Vuela Alto. ¿Me escribes un fanfic de Timbitt? Ándale, por favor. Ok, no. Dice Mariana, yo cada vez que me obsesiono a una serie o película me pongo a escribir fix y cuando se me pasa, pues migro a otro fandom. Muy bien, está bien. Dice Jerónimo, muchos saludos. El tema me recuerda a los spec scripts de series que hacen guionistas debutantes en Estados Unidos. Sí. Guiones basados en alguna serie que ya existe y que les sirve para mostrar sus capacidades. Sí, sí, claro. Dice Jenny, sí, porque además de que te dejaban comentarios, existía la figura de la beta, que eran fanficers más experimentadas y te daban notas antes de publicarlo. Mira. Ay, qué padre. Fanficers son personas que hacen fanfics. Dice Fernanda, es cuando usan el término, es canon. Ah, bueno, sí, pues en ese mundo, sí. Sí. Dice Nicolás, los cuentos de la Cámara Sangriente de Ángela, Ángela Carter podrían ser fanfics. No por versiones. Versiones, pues, porque también están comercializados. Dice su, es el libro de las 99 formas distintas, el de Ramón que no, es genialísimo, lo leí en la universidad, hice un ensayo sobre el enagrama de la personalidad. Es que puedes cruzarlo con un montón de cosas, un montón de modelos, pues, de todo tipo. Dice Karen, yo creo que es una, en una fanfic hay más posibilidades, probabilidades de crear un personaje donde el escritor sea uno de los personajes, intentando resolver más como le gustaría haber vivido. Pues sí, pues sí, de hecho ya es un fenómeno donde en ciertos tipos de escritura, incluso más allá de la fanfic, se, cuando se sospecha que cierto personaje es como el modelo o la máscara de, de quien está escribiendo, dicen que es una Mary Sue o un Gary Stuck, como, como claramente alguien que está queriéndose meter en el, en, en la historia, pues para darse gusto. Ay, eso es lo que yo quería hacer con la del señor de los ¿Tú querías ser la Mary Sue ahí de la Pero también traté de hacer una de Candy Candy, que tampoco me salió. Está bien, sí. Donde no salía yo, donde, este, Neil se enamoraba de Candy. Ok, dice Barrett, dice, ah no, perdón, Jessica, dice como el OC, eso no recuerdo qué significaba. OC quiere decir original character, o sea, personaje original. Ah, que tú introduces en la historia. Tú introduces un personaje original dentro de la historia, este, si, si les interesa ese tipo de cosas, este, bueno, no es fanfic, pero, pero se puede, pero funciona mucho como fanfic y se puede encontrar muy fácilmente. Hay un personaje que se introdujo hace como seis años en los cómics de Star Wars de la Disney. Salió primero en una serie que tenía Darth Vader, que es una, una, como arqueóloga renegada, se llama la doctora Afra. La inventó un guionista hombre, pero, pero, pero parece un Mary Sue, una Mary Sue de, de, de una mujer muy entusiasta que está ahí, ¡ay, Darth Vader, lo admiro, lo adoro! Eso es lo máximo. Aquí tiene sus robots asesinos. Órale. Es que además le consigue a Darth Vader dos robots asesinos que son como la versión mala de Arturito y Citripio. En Doctor Who también hay una personaje. Que es, sí, que es que se comporta como una Mary Sue, que es esta Osgood, ¿no? Ajá. La la doctora Osgood, que es súper fan y se viste de Doctor Who. Que hasta tiene su bufanda de Doctor Who. Pero dentro del mundo narrado es muy chistoso. Sí, sí, sí. Dice Federico, hola, buena noche, tarde. No te preocupes, bienvenido. Paulina, dice, ¿hay alguna fanfic de Twin Peaks después de la segunda temporada? Porque la tercera no me está gustando mucho que digamos. Híjole, pues no sé. No, pero debe haber. Y si no, pues ya podrías. Lo que sí, lo que encontramos mucho de Twin Peaks de la tercera fueron ensayos explicativos que trataban de modificar lo que se había visto en la serie a las expectativas del lector. Y un día vamos a tener, ¿hemos hablado de Twin Peaks acá? Creo que no. Así expresamente no. Porque, ay, porque. Híjole, perdón, pero a mí yo amé la tercera temporada. Es de las mejores cosas que he visto en mi vida. Tenle paciencia. Digo, no, si tengan paciencia a mí, pues, y a David Lynch también, pobrecito. Sí. Ya se dejó crecer el pel. Ya estábamos platicando que el reencuentro de Friends se lo hubieran dado a escribir a. Ay, sí, sí, eso. A David Lynch. Eso sí lo vamos a tener que hacer como ese. Ese fanfic. Vamos a hacer un fanfic donde nos imaginamos el reencuentro de Friends hecho por David Lynch. Ya tenemos varias escenas platicadas. Va a empezar, va a empezar con, con Ross en un, en un pasillo oscuro estilo los Hague con, con luz destellante. Va a estar diciendo Rachel, Rachel. Con su, y va a salir su monito Marcel. Y va a salir su monito diciendo. Pero hablando. Yo no la maté, tú la mataste. Van a ver que nos va a estar padrísimo. Y sí, va a ser una fanfic porque no tenemos la menor intención de que tenga, este, que se produzca. No, ni no, que espanto. O que no se manden ni nada. No, tampoco. Muy bien. Uno de estos días. Mayanín dice llegué tardísimo, voy a ver completo este programa porque me gustaría escribir un fanfic de la tetralogía del laberinto de los libros olvidados de Carlos Ruiz Zafón. Wow. Ok. Dice Cochet, el fanfic más importante de la Biblia es Paradise Lost de John Milton. Híjole. Si te vas a poner en ese plan, a mí me gusta más, este, pues los libros proféticos de William Blake. Ok. Pero bueno, esa es otra discusión que tendremos algún otro día. Gabriela dice, hacer ejercicios de escritura basadas en cuentos clásicos conocidos se ha utilizado desde siempre como recurso didáctico sin saber que se llamaran fanfics desde antes de que se inventara el nombre de fanfic, ¿no? Por supuesto. Y es un gran ejercicio, por cierto, vale mucho la pena. Así como entre paréntesis, si les interesa hacer ese tipo de ejercicios, tomen un cuento de hadas que conozcan muy bien, que les guste, y cambien uno de los elementos. Ese es como un buen primer paso. O pueden cambiar varios, por ejemplo, en vez de caperucita roja y el lobo feroz, puede ser caperucita roja y el puerco espín tímido, o caperucita roja y el gato peludo, o y ya si se quieren ver muy, muy valientes, ustedes pongan a caperucito morado y la... Tomland. ¡No! No. Ok, no. Fin of Tomland. Algo así, por ejemplo, ¿no? Y entonces... ¡Ay! Por eso la letra de Adventure Time dice, este... Come on, grab your friends. ¡Ay, qué grueso, qué grosero! ¡No! ¡No! ¿Cómo que...? ¡Alberto! ¡Ay! Adventure Time, come on, grab your friends. ¡Ay! Y que la muerte es chiquita y que no sé qué. ¡Ya! ¡Ay! Perdón. Alberto. ¿De qué estamos hablando? Dice Mariana, va a ser lo más genial que quien le dé un final más satisfactorio canción de Fuego y Hielo sea un fanfic y no es George R. R. Martin. Pues al paso que vamos. Al paso que vamos, así es lo que va a pasar. Sí. Dice Kathy Woods, carry on, ¿sería una parodia a Harry Potter o un fanfic del fanfic? Lo digo ya que salió de Fangirl, que es una ficha obsesionada con esta saga imitación a Harry Potter. No tengo idea de qué es eso. Lo siento. Ya ni yo me entiendo, dice Kathy, pero no te preocupes, este, la verdad es que esa serie yo no la conozco. O sea, la de Harry Potter sí, pero esa otra no. Dice Juan Carlos, el hacedor de Agustín Fernández Mayo es fanfic. No, eso es una parodia. Ah, que esa es la otra cosa que también existe. Que es otro tipo de versión. Sí, sí, parodia sí hacía yo cuando estaba en la secundaria y sí me quedaban bien. Hice una de la telenovela Simplemente María, que se llamaba Simplemente San Díaz, donde la protagonista era mi amiga Heidi. Ok. Dice Jenny, no sé cómo sea ahora, pero en mis tiempos, en el título de los fanfics se ponían advertencias de contenido explícito sexual. Pues yo creo que sí, ¿no? Por pura cortesía debería ser así. Me parece que sí lo es. Dice Karen, Parchis conoce a Timbiriche, pero son zombies. Eso ahorita en la vida real dices, o eso sería el fanfic. Ándale, porque yo tengo la edad de los de Timbiriche. Tú porque estás más joven. ¿Qué te puedo yo decir? Dice Salamandra, primo por siempre. Ah, metro gatito. Sí. Dice Susan, hace poco descubrí que ahora hay fanfics sobre youtubers. Madre del verbo. Válgame el cielo. Josh conoce a Yuya y hacen un triángulo amoroso por el amor del wherever tomorrow. ¿Algo así? Y sale Luisito Comunica por ahí también, qué horror. Sí. Bueno, este Fox dice, Mary Sue no es más bien un personaje demasiado perfecto. Este, según yo entiendo, sí es demasiado perfecto, pero porque representa lo que desea quien lo está escribiendo. Sí, sí. Dice Gabriela, en la Biblia la narración del libro universal se parece una versión de la epopeya de Gilgamesh. Claro, claro, por supuesto. Y de muchas otras culturas. El modelo de Noé se llamaba Utapishtim. Sí. Koschei dice, Mary Sue. Una vez Noé, a la selva fue, todos conmigo, y reunió a los animales alrededor de él. Miau, miau, miau. A ver, una vez Noé. Eh, eh, eh. Es que no sé qué esperas de mí. Una vez Noé. Una vez Noé. A la selva fue. A la selva fue. Cántalo, Alberto, si no nos vamos a pasar a otra cosa. Oye, no, Raquel, tenemos que pasar a otra cosa porque la... A la selva fue. Raquel. Ándale. A la selva fue. Y reunió a los animales alrededor de él. Estaba el cocodrilo, el águila, el orangután, la gran serpiente y el águila real. Jamás en la vida me habías cantado esta canción, o sea, no. ¿Cómo esperas que me la prendas? Te la prendas ahorita. Solo se quedaron los dos simios. ¿Simios? El el arca se fue. Tan, tan. ¿Y por qué se quedaron los dos simios? Por güeyes. ¿Eran güeyes o simios? No sé. No, no, no. Perdón, no sé qué me dio. Creo que fue una neburisma. Ok. ¿Quieres que ya concluyamos la transmisión? ¿Te sientes mal? No, no, todo bien, todo bien. Dice Kosheymari Sue es de personajes demasiado perfectos a menudo en tu insertos que salió de un fanfic que se portaba de los fanfics de Star Trek de su época porque todos eran así. Ese detalle no lo sabía. Dice Karen, gracias, se me olvidan esos nombres. Mary Sue y Gary es tuyo, decía Betty Lou y Stan Lee. Está bien. Dice Marianne Riversong, ¿no? La doctora de Doctor. No, la que es fan, este, es esta otra que dice. Es la doctora Afra de Darth Vader. No, Osgood. Ah, Osgood, sí, claro, sí, perdón. Melissa, en lo personal no me gustan porque yo las conocí por una chica obsesionada con grupos de K-pop pero los plot twists de otros libros no los había pensado. Dice también, ¿qué sería Orgullo, Prejuicio y Zombies? Versión paródica, sí. Dice Melissa, podada, no lo leí, solo vi la película y no me gustó. Yo no he visto la película. Y yo no leí el libro, me dio como flojerita, la verdad, debo confesar. Dice CC, hola, contenta de alcanzarlos aunque son ratito, pues muchas gracias. Y Oli a Melissa, gracias. Salamandra, ya llegamos al punto erótico del tema, jaja, ese Alberto. Es Alberto. Bueno, ¿qué tiene? Dice jaja, la cara de Raquel. Pues es que me... Dice Popo Pipi, acaba de llegar, me encanta que hayan elegido hablar de algo en lo que yo sí puedo opinar porque me gusta leer, pero son soy algo ignorante para temas de escrito. Estamos los fanfics. Ay, pues qué bueno y platícanos, ¿qué es lo que te gusta más? Dice Jessica, yo en mis historias sí he puesto advertencias de más de 18 o más de 21. Muy bien. Ay, me imagina mi caco, dice, yo como a los 22 años, 10 años escribiendo fanfic, me di cuenta que podía ir más allá y empecé a cambiar los nombres y adaptar los universos a algo inventado por mí totalmente. Sentí que evolucioné. Pues sí, es que esa es la cosa, o sea, la... No hay nada de malo con dedicarse toda la escritura a hacer fanfics, pero en algún momento a lo mejor se te ocurre que quieras ser tus propios personajes desde cero, que quieres inventar tus propias historias y no hay nada de malo en eso, ¿no? Mayanín se ríe, este... Dice, ay, me dinamica que un fanfic de universo alterno donde Alberto haga bromas y Raquel no se ría. Ah, yo a veces hago bromas. Sí, y yo sí me río. A ver, es una broma y me río. ¿Vieron? Este, se ríe Raquel, dice Jenny, yo tenía años de no escribir fanfics y hace poco pasé por un bloqueo y empecé uno sobre San Sella, usando la estructura de Jesucristo Superestrella y fue un gran ejercicio para soltar la escritura. Muy bien. Guau. Imagínate una comedia musical de Caballeros del Zodiaco. Estaría padre, ¿no? Dice Katy, eso es lo bueno de los fanfics, que luego puedes llegar a más o probar nuevas cosas, experimentar. Exacto. Y da, yo supongo que también da un poquito menos de de miedo o te impone menos que si estás pensando que esta es tu eh tu creación tuya de ti, que si sale mal vas a demostrar que no eres buen escritor o cosas así, como que es más relajado al estar este experimentando con la fanfic. Dice Mariana, acudos a Raquel por hacer esta coreografía. Gracias. Para la próxima Alberto ya se la vas a ver y la vamos a cantar juntos. Vamos a ver si eso ocurre. Este dice Juan Carlos, qué maravilla de canción. ¿Verdad? Dice Salamandra de aquí a las dos AM, nosotros felices, ja, ja, ja. Dice Mayanín, bueno, se ríe igual que Marisela. Dice Sakura, luego que nos deje la coreografía. Vas a tener que hacer un video especial. Dice, yo os recuerdo desbloqueado con esa canción. Ah, mira, todo muy bien. Dice Juan Carlos, la hija de David Lynch escribió un diario de Laura Palmer. Sí, pero ese. Sí, aquí lo tenemos, ¿no? No. No lo tenemos. Ese no lo tenemos. Pero, pero ese diario es un encargo, pues, o sea, está, está hecho con autorización de, de. De su papá. De su papá, de Mark Frost, el guionista, y tiene la idea de acompañar, pues, a, al resto de, de, pues, de la serie, bueno, de las primeras temporadas de la serie, ¿no? Dice Gabriela, Neil estaba enamorado de Candy, ¿no? Sí, pero mal, y en mi, en mi versión se iba a enamorar bien. No, ve, ve lo que dice Katy, que es una maravilla, Neil Gaiman. Ese, yo, híjole, yo sí quiero ver esa fanfic de Neil Gaiman conoce a Candy. Y entonces le dice Amanda Palmer, muera de mi vista. Ah, no. Neil. Ok. Dice Lulu, buenas noches, Raquel, como me haces reír, eres muy graciosa. Muchas gracias, muy a la orden. Este, dice Mau, llegué al final, pero feliz porque los encuentro en vivo, un gran saludo desde Chile, los quiero, tremenda pareja, ojalá algún día puedan hablar sobre escribir guiones. Ya lo hemos hecho, pero lo podemos volver a hacer, claro que sí. ¿Cómo no? Y muchas gracias por esas cosas tan bonitas. Gracias. Dice Naomi, retomando un poco del ya hoy, es todo un mundo y géneros de fanfics que existe y encuentras joyas en la forma de redacción. Ah, pues, claro. Sí. Claro, claro, claro. Ese es justo el punto. La buena escritura se puede ensayar en cualquier parte. Sí. Y como dice Raquel, hay veces que quizá auparse, apoyarse en algo, ya preexistente, pues, le quita parte del peso, de la exigencia que uno mismo puede estar sintiendo, aunque sea totalmente subjetiva, ¿no? Aunque, aunque en realidad, pues, cueste el mismo esfuerzo escribir una A para una fanfic que una A para una ficción totalmente original, ¿no? Por decir algo. Este, Melissa se ríe de yo todo indignado. Dice Karen, bien chistoso, cuando yo tenía 15 años, empecé a escribir una novela de viaje por el tiempo, y cuando vi lo parecido a Dile al tiempo que vuelva, lo dejé porque pensé que creía, creían que era un plagio. Mire, te entiendo, y yo creo que a todos nos pasa en algún momento, y cuando estamos escribiendo algo y descubrimos que justo acaba de salir un libro, una película, un algo que obviamente va a recibir muchísima más difusión y que trata de lo mismo, nos damos de tope a la chingada. Bueno, algunos no dicen a la chingada, son mejor hablados que yo, pero sí te entiendo y sí pasa eso. Este, y yo creo que ahí el chiste es sobreponernos a esos miedos y y tratar de terminar lo que estamos escribiendo. Abordarlo, digo, pues como un ejercicio, ¿no? Tiene por qué tener otra aspiración, y a lo mejor el completar ese ejercicio te sirve después para hacer otra cosa más allá de eso, más más tuya, ¿no? Este, dice. No, y sobre todo si solo era casualidad. Claro, casualidad, claro. Dice Cese, ahora hay muchas versiones de Caperucita Roja en libros infantiles, dice Anthony Brown, Jimmy Liao, Oliver Duzú, ¿esos son fanfics? No, sobre todo si se venden, no, son versiones. De hecho, hay un libro bien bonito del que vamos a hablar en alguna otra ocasión, el de el de Saibs. Ah, el de Jack Saibs, ¿ya has hablado de ese libro? Ya. Bueno, pero otra vez, ¿cómo no? Pensé que nunca había hablado aquí de Jack Saibs. Dice, ni de Jan Rey. Jamás. Dice Juan Carlos, yo quiero un fanfic de Sherlock Holmes y Arsenio Lupán. ¡Escríbelo! Es que eso está muy bueno. Sí. Y lo mejor de los fanfics es que no tienes que esperarte a que a alguien más se le ocurra y lo haga, uno lo puede hacer, ¿no? Dice Ilea, en el diario de Laura de Twin Peaks es más bien transmedia, linda noche. Bueno, es que esa es otra otra denominación que es contemporánea, la idea de que una una marca comercial, una una franquicia narrativa se puede explotar como en diferentes medios, ¿no? Y eso lo llaman transmedia, transmedia, que es lo mismo que sucede cuando tienes... ¿Un videojuego? Sí, un videojuego y luego una novela basada en el videojuego y luego un cómic basado en la novela y luego tienes unos muñequitos basados en el cómic. Y luego está el audio... El audiolibro y el podcast y etcétera. De Twin Peaks creo que una de las cosas más interesantes que tenemos es la guía turística de Twin Peaks. La guía turística de Twin Peaks, claro, ahí tenemos una cosa muy simpática. Sí, es cierto. Te dice, bueno, te explica por qué el pie de cereza del doble R es tan bueno, por ejemplo. Y viene la receta. Y viene la receta. Sí. Mario Alberto nos manda saludos, hola, hola. Hola, hola. Dice Fox, me ha pasado eso de que ya hayan publicado algo como lo que yo quería escribir, pero luego lo leo y nada que ver. Sin duda cada uno tiene una manera diferente de desarrollar las historias. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, creo que retomando la parte del fanfic, es un grave error generalizar y decir que por estar basado en obras de otros es algo malo o no creativo. Tampoco se trata, supongo yo, de dedicarse toda la vida a escribir fanfics, como decía, ¿quién dijo que empiezas a tener como a crear tus propios mundos y todo? Entonces, pero ¿habrá quien solo quiera escribir fanfics? Pues sí, está bien. Si lo quiere hacer, está bien también. No toda la escritura tiene que ser profesional, ni todo el mundo que escribe tiene que convertirse en escritor o escritora profesional. O sea, es como como decimos en ocasiones, no se espera de todas las personas que salen a jugar cascarita en su en su vecindario que se conviertan en futbolistas profesionales, porque se va a esperar de todas las personas que escriben que se conviertan en autores profesionales. Es es lo mismo, no tiene por qué ser todo todo igual, ¿no? La forma en la que la escritura nos acompaña en nuestra vida puede ser distinta para cada persona, según sus deseos, según sus inclinaciones, no tenemos todos que seguir el mismo camino. Y está bien. Dice Juan Carlos, o también quisiera que Nautilus sufriera una persecución por Cthulhu. Ok. Está bien, checa una novela gráfica que se llama, este, ay, ¿cómo se llama? Creo que es Nemo, corazón de hielo, donde Alan Moore hace lo que, de no ser un libro propuesto comercialmente, sería una fanfic del Capitán Nemo, donde introduce a un personaje original, a un OC, que es la nieta de Nemo, que se llama Jenny, que es la que se queda con el Nautilus cuando se muere el abuelo, y que hace una exploración al polo, al polo, y se encuentra con Chululú. ¡Guau! Ah, mira, entonces eso ya hay. Bueno, pero puede haber mil, o sea, no tiene por qué haber una sola. Una sola, pues no. Y esa no es fanfic porque no está difundida gratuitamente en un canal de fanfic, pues. Dice Jessica, yo alguna vez empecé a escribir algo, pero no me acuerdo en dónde leí que si se pericia algo que ya está, era ilegal, y eso me espanté, y ya no lo terminé. No es tan así la cosa. No, o sea, sería ilegal si trataras de explotarlo comercialmente. Ajá, y sobre todo si usas a los personajes, este. Creo que el mejor ejemplo de eso es justo el de Crepúsculo y las sombras de Grey, ¿no? Si hubieran querido explotar comercialmente las sombras usando los nombres de Edward Cullen y Bella, ¿Lugosi? No. No. Es una vela Lugosi. Alpiques de vampiros. Vela Lugosi. Vela Lugosi. Si hubieran tratado de. Agradezcan que traigo una prenda de este. Si hubieran tratado de usar este de comercializar esa obra con los nombres que le había puesto Stephanie Mayer, 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 Mayer a sus personajes y todo eso habría sido ilegal, pero al cambiarle los nombres, la situación, dejarles de ser vampiros, se convirtió en otra cosa y ya no hubo ese problema. No, ya no hubo ningún problema. De algunas de las versiones que hemos platicado, por ejemplo, hubo mucha discusión si si de veras María Kodama tenía o no derecho a perseguir a algunos de los versionadores de 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 Borges, a los cuales persiguió hace años. Yo pienso que no, yo pienso que era una exageración y que no tenía por qué ponerse como se puso. Porque además no es plagio cuando estás reconociendo la la fuente, ¿no? Pero bueno, se ponen ahí un poco este. Excesivamente celosos. Sí, y es por la cuestión del cochino dinero a fin de cuentas, ¿no? Pues sí. Este, ¿qué otro ejemplo hay así como de esas? Luego creo que DC y esos andan ahí viendo las fanfics para ver si alguna les gusta para comprarlas, ¿no? En algún momento hubo un programa de Lucasfilm, de la empresa, antes de que se la vendieran a Disney, donde ellos tenían como su servicio de alojamiento de sitios web, a principios de este siglo, cuando eso estaba de moda, y le permitían a la gente hacer sus fan sites, este, de Star Wars, y podían publicar lo que quisieran. De hecho, yo en uno de esos fan sites, que ya por desgracia están, desaparecieron de internet, me encontré con una fanfic que para mí es mejor conclusión de la serie de Star Wars que las porquerías esas que sacaron recientemente. O sea, se acaba con que Luke Skywalker se muere, pues, de haber tenido una vida plena, de haber tenido esposa, de haber tenido hijos, de que de alguna manera logra recrear, pues, la orden de los Jedi y enmendar los errores del pasado. Y me pareció muy bien, pues, argumentalmente mucho mejor que eso, seguirla exprimiendo para siempre, ¿no? Sí. O sea, porque es una conclusión, y es una conclusión expresamente del que empieza siendo el héroe de las películas. Pero bueno, la cosa con esa, con ese sitio, con ese servicio de alojamiento, era que en los términos de servicio, en la letra de la contratación que uno nunca lee cuando acepta un servicio, la gente que escribía ahí consentía en que Lucasfilm podía aprovechar sin tener que pagar cualquier elemento argumental que se metiera. Ay, qué poca madre. Sí, sí, claro, eso es muy traicionero. Que no es tan distinto de lo que hace Facebook con nuestras fotos y nuestros contenidos, ¿eh? Sí, básicamente, y con nuestra información personal. Ajá. Pero, pero va, o sea, está muy chafa. Ay, sí. Pues, tal vez de acuerdo, ya ese, pues, se hizo una polémica, desapareció, porque eso era chafísima. Sí, eso. ¿Qué, qué ambiciosos? Pues, sí, muy mal. Pregunta Jessica, ¿y qué hay de legado maldito de Harry Potter? Dejando de lado que si es permitido, ¿ustedes lo consideran fanfic? No. ¿No lo escribió la misma autora? Lo escribió un dramaturgo con colaboración de la autora, pero porque Rowling no es dramaturga, pues. No, 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 yo eso es, pues, como. No, porque le pagaron. Le pagaron y era parte de la misma explotación empresarial interminable ahí del, del ese, del ese. Dice Popo Pipi, ¿cuál es su sitio favorito para leer o publicar fanfic? Yo los leo a veces en Wattpad. En Wattpad. Y sobre todo, debo decirles que mis fanfics, o sea, tengo 44 años, mis fanfics favoritos siguen siendo los de Candy Candy, entonces. Pero tú eres más joven. Ay, gracias. Este, pero sí, 44. Este, y cuando me gustan mucho los fanfics de Candy Candy, pues, busco los foros de Candy Candy para leer ahí mis fanfics. De Candy Candy. De Candy Candy, donde sí se queda con Terry, señores, como debió ser desde el principio. ¿No te dolió pegarle a tu teléfono? ¿No? Poquito. Menos que cuando me apuñalé con la pluma hace rato. Te viste mal. Dice Salamandra, imaginemos la noche de estos dos queridos, un baile de Alberto Raquel. Ay, me imagino, mi caco dice, de repente sale gente que cobra comisiones por escribir fanfics por encargo de alguna pareja o serie que tú le pidas. Sí, sí. Yo, yo sé del caso de una dibujante que recibe comisiones para hacer dibujos, fanfic dibujada. Que le llaman fanart. Fanart, ¿no? De Agretsuko. Ah, me contaste. Sí. Y este, y entonces pone ahí a, en su estilo, ¿no? En el estilo del dibujo animado, pone a Agretsuko la panda con su novio. Bueno, con el que ella ya shippeó como su novio y ahí cuchareando en la caminita o paseando a los niños o tomando café y. De esto de Good Omen. Salieron unas tan bonitas, así, fanart. Ah, pues sí, no. Shippeando los. Shippeando a, sí, claro, al ángel y al demonio, ¿no? Claro. Dice Juan Carlos, ya me encontré el libro en mi librería de consulta. Muchas gracias por la recomendación. Será mi primer cómic. Ah, pues, súper, excelente. Muy bien. Dice Mario, los vi en la portada de Lee Más. Está bien, estamos a los interiores. Abril llega tarde, dice, nos saluda. Hola, hola. Susan, por eso todos los fanfics tienen disclaimers al inicio en los que declaran, afirman que los personajes no les pertenecen. Pues sí. Sí. Dice Eric, confirmo que la tía Raquel se ve de treinta. Ay, sobrino Eric, ¿qué te tomas? Dice, miro, su mamá, leen fanfics, no me lo esperaba, saludos, tiempos sin verlas. Saludos, saludos. Dice Josh, ay, qué bonitos son. Ay, muchas gracias. Dice Juan Carlos, yo escribí en el Facebook de Andes y si dices cercas, todavía estás muy lejos y me la plagiaron, ahí hasta calcomanías. Híjole. Ve nomás. Muy mal. Sí. Y dice Georgina, qué malo del robo a los autores por parte de Lucas Film. Pues sí, sí, la verdad es que se vieron muy mal, muy mal. Entonces, pues, eso no se hace. ¿Qué le mamuache? Pues, ¿cómo ves, Raquel? Yo creo que podemos ir terminando por aquí, por el momento. Pero vamos a concluir, escriban fanfics, lean fanfics, puede ser muy divertido, no hay que, este. Satanizarlas. Satanizarlas, sanitizarlas tampoco. Si les, si les gusta ese tipo de historia, ese tipo de escritura, pues está muy bien, no hay ningún problema. Si quieren después pasar a otra cosa, está muy bien. Una vez que platicamos de eso, ¿te acuerdas que nos pasaron una fanfic de Mafalda? Donde Susanita y Manolito se enamoraban ya adultos. Ah, claro, sí, sí, sí. O sea, puede ser de lo que ustedes quieran. Puede ser de lo que ustedes quieran. Y un poco es como de las fantasías que uno tiene y que las quiere poner por escrito, supongo que porque lo que le gusta es escribir, así como a los que les gusta dibujar, pues hacen los dibujos. Por ahí debe haber alguna sobre este Ben Affleck y Jennifer López ahora que se reencontraron. Ahora que es. Después de tantos años. Ahora que es Ben Affleck 3.0. Sí, oyes. Porque Ben Affleck 2.0 es Ben Affleck y Jennifer Garner. Ah, sí, no, pero este, el que debe estar sufriendo mucho es este Marc Anthony, de eso va a tratar mi, mi. ¿Tu siguiente fanfic? Va a ser como la parte así como secundaria de la de Paulina Rubio. Le va a cantar a Jennifer López y ¿cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Ya lo conocía yo desde antes de Ben Affleck 3.0. Pues está bien, está bien, lo que les sirva, lo que les sirva, que es nuestra intención para ayudarles a practicar la escritura. Ahí está, como ven. Eso. Dice C.C. Ibarra totalmente de acuerdo, Candy, Terry forever. Eric dice, gracias por todo, gracias por todo, tíos, es un placer. Dice Mariana, Candy y Albert. Sí, pero Terry, oye, este. Bueno, la verdad es que al verte era mejor partido, pero otro día platicados. Gabriela dice que gracias por el tema muy interesante. Miros, yo escribo fanfics, nada complicado, en ocasiones, escenas o finales, lo que se pueda, ¿no? Lo que uno le nace también. Naomi dice que ustedes dos siendo increíbles escritores. Ay, muchas gracias. Fomentan leer fanfics, eso me hace sentir muy bien. Ay, qué bueno. Les voy a recomendar un libro, nada más que no está traducido, que está bien padre, este de, de, el, de Ceci Castellucci. ¿Cuál? El de, que ella lo, lo hizo la antología. Ah, el de, el de, el mundo geek. Ajá. Ese. Después checas el título porque ahorita no me acuerdo. Bueno, para la próxima, que tiene cosas bien padres, otro día se los, se los compartimos. Este, Batman y Superman. Batman. Ah, sí, claro, pero es que lo que está proponiendo. Es un shipeo. Es un shipeo porque la X. Un shipeo ya hoy. Entre los personajes, este, es con la X o con la diagonal, por eso es Slash. Ah. Oh, ya quieres ahí juntar a Kaleli o Bruce Wayne. No, bueno, te imaginas, yo creo, bueno, mejor no te imaginas, pero yo creo que sí, sí, bueno, quién sabe. Estaría interesante. Bueno, no sé. Este, dice Miros Candy, Terry Forever, dice Salamandra, estuvo genial el tema, mucho por hacer, siempre se aprende un montón de ustedes, hay, es un todo gusto. Dice Juan Carlos, muchas gracias queridos tíos, y el otro Juan Carlos, saludos, buenas noches, dice Polina, muchas gracias, qué buenos momentos acompañados de ustedes, y Mayanín, qué bonitos son, Raquel, ¿en qué campos de la UNAM estudiaste periodismo? En la FES, bueno, antes de que se llamara FES. ¿Qué era entonces era INEP? Aragán. Aragón. Aragón. Sí. Y Lulu, Mafalda, me encanta, Mafalda me encanta, de adolescente, siempre leía mucho sus cuentos. Ah, sí, es muy bonito. Sí, bueno, este, les recuerdo que para la próxima ya se tienen que saber la coreografía de la canción de Noé, así que vuelvan a poner este video una y otra vez hasta que se acuerden de todo, y ya. Este, vamos a tener la lectura del Hobbit, para el siguiente capítulo, el jueves a las seis de la tarde, hora del centro de México, para, ya, ya estamos cerca de terminar la novela. Calvita de, ah, no, es el fleco. Es el fleco. Ok. Este, muchas gracias por sus, este, mensajes, por sus felicitaciones también tan amables que comentábamos hace rato, este. Gatovaca dice que era Bronx. Era Bronx. Sí, Llamero. Llamero, ¿qué? De Allamero, allá estuve, allí fui, me conocí a todos los bares de la zona y todo eso. La reconocen todavía en los bares de Arapa. Ay, una vez pasó, nada más les cuento, esto está, es que es chistoso. Mi papá me obligó a titularme, o sea, me llevaba casi de la oreja, me llevaba con engaños a ir a pedir informes a la, a la FES Aragón, y una vez que me llevó para que viera yo lo de mi titulación, se estacionó afuera en frente de un, de un centro cultural de nombre El Gavilán. Un centro cultural. Ya se llevó a Nachos. Y entonces se estacionó y sale del Nachos, Nacho, el dueño del bar, y dice, Raquel, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin verte. Es usted, buen hombre. Sí. No, y lo peor, mi papá, ¿por qué te conoce yo? Vecino, vecino de la escuela, papá. Y entramos a la universidad y me quedo viendo a los chavos ahí. Le digo, oye, papá, ¿ya viste? Los universitarios son cada vez más jóvenes. Ay, ¿cómo eres cínica? Cínica. Fue un bonito día. Dice Georgina, gracias, buenas noches, escribiré una fanfic de Harry Potter y los magos aztecas. Vas, 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 vas. Ah, qué padre, sí, 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 me gusta. Dice Alan, hay un canal de YouTube llamado ¿Cómo debió terminar? How it should have ended. Y es como fanfic, como en animación. Sí, sí, lo he visto. Órale, yo no. Qué chistoso. Órale. Dice Lulu, saludos de Cars, que ya se va a dormir. Ay, sí, me la saludas mucho y el ratito, y digo, y mañana la veo yo. Jessica, muchas gracias. Me los recomendó una maestra porque le comenté que está empezando en esto del fanfic. Ay, pues gracias por venir, ojalá que te sirva. Recuerda que tenemos en los archivos un montón de cosas acerca de escritura, recuérdenlo también. Sí. Quienes nos están viendo. Los tips de escritura en general sirven para escribir fanfic, para escribir autobiografía, para escribir novela, cuento. Para todo, sí. Entonces, ahí están para su uso, para lo que gusten. Julieta dice, muchas gracias por el programa de hoy, aprendí mucho y cuando vengan a Querétaro pago mis chilequiles. Bueno. Muchas gracias. Y ojalá que pronto ya podamos. Alberto ya tiene una dosis de vacuna, yo todavía no, pero pronto. Este, a ver, lele más, por favor. Este, dice Salamandra, cerrando con brocha de oro con la anécdota. Susan dice que gracias, genial programa. Mayanín se ríe. Melissa, una fanfic de la historia de Raquel. Ay, podría ser. Abril, yo también soy cínica porque todavía no me titulo. Pues ya titule, sé que está esperando, señorita. Qué mal que lo diga yo, ¿verdad? Sí. Bueno, si puedes, hazlo. Sí, sí se libera uno de un peso así, bien latosón. Sí. Kuitláhuac dice, se supone que el manga de Candy Candy sí terminan juntos Albert y Candy. Sí. Pero muy ambiguo. No, no hay, pero bueno. Este. Sí, sí, soy fan. ¿Qué puedo yo hacer? Just dice, gracias, queridos. Les mando un abrazo, suavecito. Y a tu amor. Te queremos mucho. Esperemos que ahí vaya la cosa. Ánimo y ojalá pronto nos podamos ver. Sí. Y se dice un abrazo, son geniales. Les agradecemos mucho, mucho, mucho de todo corazón. Y Satori dice, hay un cuento de Stephen King que se llama Batman and Robin Have an altercation. No sé si sea fanfic, pero eso. Ah, suena interesante. ¿Quién sabe? Pues bueno, muchas gracias. Gracias por vernos. Cuídense mucho, descansen. Este, nos vemos pronto. Gracias mil, como siempre. ¿Qué pasó? Ya les iba a cantar Batman y Robin en el Batimóvil y Batichica en su Batinica. ¿Y el Guasón? Ya, ok. Nos vemos.